Primero quiero hacer un diagnóstico contigo, ya que estamos con todo el tema sanitario. ¿Cuál es la situación actual de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Y por supuesto, la afectación que representa para ustedes este periodo de restricciones. Mira, yo estoy presidiendo la federación de mis pymes, que sería la micro, pequeña y mediana, pero evidentemente el sector más afectado es el de la micro y de la mediana y de la pequeña empresa. Este es el sector más afectado. Y esta afectación, digamos, tiene un año, ¿verdad? Porque la pandemia arrancó en marzo del año pasado, hoy estamos en marzo, estamos un año, y no hay un viso de solución de que podamos decir, o sea, el año pasado teníamos la esperanza de que esto se ira a ir acabando a partir del segundo trimestre del año, pero hoy la realidad es totalmente otra. Nosotros hoy estamos pasando por una curva la más importante que tenemos, el índice de fallecidos y de positivos es impresionante. Las vacunas, bien, gracias, no tenemos vacuna, no sabemos ni cuándo vamos a tener vacuna. A este paso posiblemente el 30% de la población estaría vacunada con mucha suerte en diciembre de este año, o quizás el primer trimestre del año que viene. Entonces, ese es un poco el panorama de la salud, ¿verdad? Y si bien es cierto, la salud tiene algo que ver con la economía y la economía con la salud, ¿verdad? Pero si nosotros no podemos trabajar, no hay forma de mantener las empresas, no podemos mantener la economía funcionando, no podemos mantener a nuestros colaboradores con un salario, entonces nos preocupa de sobremanera y a esto vos le tenés que sumar el poco control de parte del Estado hacia la informalidad, hacia las fiestas clandestinas, los boliches clandestinos. Si vos salís de calle Última para el interior, digamos, y sin ir muy al interior, estamos hablando de San Lorenzo, Fernando, Itagua, etc., ahí no hay ningún tipo de control. Y todos sabemos que el COVID se contagia en los eventos sociales, esto mismo lo dice el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ellos dicen que en una fábrica, en un comercio, en una industria, en alguna obra de servicio, no se contagia el COVID, porque ahí existen unos protocolos, existen unos cuidados, porque obviamente el dueño de una empresa primero le cuida a los colaboradores, cuida a la empresa, porque si hay un brote de COVID en la empresa, hay que cerrar 15 días con el perjudicio que eso conlleva. Entonces, analizando todos estos elementos, nosotros consideramos que una cuarentena, así como esta, donde la mitad de la población salió el viernes, las fotos a través de las redes se veían lo que era el Cerro de Cacupé, o lo que fue el Puente de la Amistad, o la gran cantidad de gente que fue al Brasil, y no tenemos la precaución de todos los que vienen tienen que irse ocho días a un hotel salud, por ejemplo. Entonces, creemos que hay un montón de imprevisiones y nosotros no podemos seguir cerrados, tenemos que trabajar, porque si bien es cierto, el año pasado salieron unas ayudas financieras donde solamente abarcó hasta un 20% de las empresas que podrían estar necesitando, y ese dinero se acabó, o sea, los 1.600 millones se acabó. No, el Estado ya no tiene más plata, hay que salir a buscar nuevos préstamos para poder ayudar. Entonces, nosotros pensamos que las empresas, no importa el sector que fuera, formales, podemos seguir trabajando, cuidando y siguiendo los protocolos. Entonces, eso hizo que empecemos a hablar toda esta semana y de alguna manera lo plasmamos en un comunicado diciendo entendemos la problemática que existe hoy con la pandemia, pero también quiero o queremos que nos entiendan que tenemos que seguir trabajando para poder pagar las deudas, porque si vos te fijas, el Ministerio de Hacienda financió todos los impuestos, pero financió con tasas de interés. La ANDE y ESAT te financió a 12 meses y vas a empezar a pagar el año que viene, pero también tenés que pagar. Entonces, cada vez el sector, sobre todo el micro, pequeña y mediana empresa, cada vez está más endeudado.